Ok, voy a explicar la diferencia entre dos frases que pueden parecer igual, pero puede tener un poco, un matiz breve, levemente diferente. Entonces, Uri-chi-pe-ha-ya y Uri-chi-pro-ha-ya, y ambos significan vamos a nuestra casa. Y la diferencia, por supuesto, es la diferencia aparente, por supuesto que está usando un conectivo diferente. Chive es para, más es a, e sería más como a, y Uru es como para, o hacia, hacia es lo más cercano. Bueno, entonces, si dos personas, si dos personas están ahí, de forma estacionaria, si no están caminando, están sentados en una silla, están hablando. Y Yadá le dice, oye, vamos a nuestra casa. Diría, Uri-chi-be-ha-ya. Uri-chi-pro-ha-ya. Chi-be-ha-ya. Es más natural. Ahora, si A y B están caminando en la calle, Están caminando, están yendo a algún lugar. Y A le dice, hey, vamos a mi casa. En ese caso, es más natural usar esta segunda opción, Uri-chi-bu-ro-ha-ya. Porque ya están caminando y el A quiere cambiar la dirección de donde están yendo hacia la casa. Aunque, igual puede usar Uri-chi-be-ha-ya. Entonces, el chi-be-ha-ya implica Que lo que estamos, la destinación ya está ahí. Solamente tenemos que decidir ir ahí. El chip Uru-ha-ya implica Incluye el sentido de que tenemos que ir. Que tenemos que movernos para ir ahí. Y se puede usar para las razones. O sea, incluso en este caso, en el escenario de aquí arriba. Donde están sentados. Podría decir, Chiburo-ha-ya. Estoy pensando en cuál sería la diferencia. Uri-chi-be-ha-ya. Chiburo. No, pero es más... No es que no se pueda usar, pero es más natural. Es decir, usarlo... Usar chi-be-ha-ya cuando uno está... No está moviéndose. Y Uri-chi-bu-ro-ha-ya cuando están en movimiento. Así que eso es por hoy.